Día a mí pa' ti, baby, Bulls and Gun, jaja, démelos, oh, champán, oh, dame 5, champán, dame 5, champán, dame 2, oh, champán, oh, dame 5, champán, 1, 2, 3. Brindamos esta noche porque estoy en mi momento, champán o prosecco, champán o prosecco, arriba, abajo, pa' centro y pa' adentro, champán o prosecco, champán o prosecco, y pip, hurra, 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 y pip, hurra. Llego a la disco y me siento en la mesa, vestido de short, una camiseta, gafas oscuras y una chanqueta, estamos en verano, estamos de fiesta, mira a la derecha, mira pa' la izquierda, invito a una mami y la siento en mi mesa, era una figura tremenda contenta, me tira un besito y después se presenta, me tira un besito y después se presenta. Mira para acá, besito. Mira para allá, otro besito. Mira para acá, besito. Mira para allá, otro besito. Mira para acá, besito. Mira para allá, otro besito. Mira para acá, besito. 1, 2, 3. Going. Brindamos esta noche porque estoy en mi momento, champán o prosecco, Champán o Prosecco Arriba, abajo, pa'l centro y pa'adentro Champán o Prosecco Champán o Prosecco Y pip, hurra Y pip, hurra Y pip, y pip, hurra Y pip, hurra Y pip, hurra Y pip, y pip, hurra Y pip, hurra Llego al disco y me siento en la mesa Vestido de short, hurra y camiseta Gafas oscuras y una chanqueta Estamos en verano, estamos en fiesta Mira a la derecha, mira pa' la izquierda Invito a una mami, la siento en mi mesa Era una figura tremenda, contenta Me tira un besito y después se presenta Me tira un besito y después se presenta Pushik Pude balo Pude Pulg Temple Del ¡Suscríbete al canal!